La instalación de la cámara digital para microscopios, en este caso este es el kit de la cámara y su empaque de la caja. La cámara viene aquí junto con su adaptador de cámara y el microscopio cuando esté inocular también tiene su adaptador para cámaras. En todo caso ajusto aquí el adaptador del microscopio y luego la cámara ya está armada, lo coloco dentro del microscopio y ya está listo. Lo que quedaría ahora es conectar el cable que va en esta parte, en esta parte, el cable USB desde la cámara hacia el CPU. Ya lo coloqué y ahora con el CD de instalación voy a proceder a instalar el programa y ahí sí vamos a prestarle atención. Ok, acabo de ingresarlo, en este caso este, en la pantalla, como acabo de ingresar el CD voy a buscar en equipos, en equipo y aquí va a tener que cargar ese CD que he ingresado. Ahorita seguramente está intentando cargar, pongo actualizar, actualizar, todavía no cargas, voy a ampliar, bueno, todavía no carga, debería cargar. Vamos a esperar aquí que aparezca la unidad C, acaba de aparecer, aquí dice Top View, que es el de la cámara. Ponemos aquí donde dice Ejecutar Autorun, que sería más rápido, más fácil en otras palabras, instalación en forma directa. Ahora esto va a empezar a cargar y aquí dice, miren, instalar todo en uno, o sea, todo en uno acá, todo en uno. Está bien, está bien, en inglés, pero ya está. Voy a dar un clic ahí. Esperamos. Aquí va a instalar todos los drivers y los programas que corresponden para esta cámara. Aquí le pongo, aquí dice, ¿desea permitir que el programa de un publicador reconocido se cambie a un equipo? Sí, porque estamos haciendo una instalación. Aquí indica, nos da la bienvenida a la asistencia e instalación del Top View. Siguiente. Aquí, aceptamos todo lo que indique aquí. Si quieren, pueden verlo. Instalar. Ahí dice, debe instalar el software de este dispositivo. Entonces, aquí pongo sí, siempre confiar en el software, instalar. ¿Está bien? Esto va a continuar cargando todo lo que es, este, todo lo correspondiente al software y el driver que comunica a la cámara con el equipo. El software para abrir el programa, el driver para poderlo utilizar en la computadora, para que lo reconozca. Entonces, esto va a ir cargando y una vez que termina de cargar, seguramente nosotros vamos allá a poder, este, utilizar en la cámara con tranquilidad, ¿no? Ahora, para ello, aquí dentro de la cámara, mientras va haciendo el cargado, tenemos una pequeña laminita muestra al que vamos a poder observar. Lo voy a retirar y aquí hay una especie de, este, división para ver la resolución de la observación en, en el, este, en la computadora o en el monitor de la computadora. Aquí dice, terminar, ha finalizado la instalación del Top View 3.7, porque esto es uno de 3.7 megapíxeles, o bueno, tres megapíxeles. Y ya está. Nos damos cuenta que la instalación está correctamente realizada, porque aquí aparece la cámara y lo está reconociendo. Dice HD. Ok, entonces yo le doy un clic a la cámara aquí, y aquí es lo que se está observando, lo que está visualizando. Como está apagado el microscopio, no se puede observar, pero lo voy a prender y miren lo que va a pasar. Voy a, voy a ubicar esta visualización aquí. Aquí hay una del microscopio, retiro, hay una especie de palanquita, hay que jalar para permitir que la luz de la cámara ingrese hacia abajo y por eso es que aquí la pantalla ahora está blanquecida, ¿cierto? Miren, aquí está, muy bien, ahora, está saliendo muy amarillo, muy amarillo, pero se requiere en todo caso el filtro color azul que dentro de un momento ya lo vamos a bajar para que se pueda visualizar, pero al menos acá ya se puede observar. Voy a hacer, voy a visualizar esto, primero lo voy a visualizar en el microscopio y miren, ahí está, ese es el objetivo más bajo, ¿no? Bueno, entonces en el objetivo más bajo que es de 10, perdón, de 4, podemos observar ahí las divisiones, las divisiones y cada división aquí está su medida en micrómetros, 0 a 100, 0 a 200, es decir, sus medidas en micrómetros a lo que corresponde esta, esta visualización, ¿no? Yo le puedo poner así para que pueda medirlo mucho mejor y bueno, ahí tenemos la primera visualización, cambio de este objetivo y busco su ubicación para poderlo, este, para poder visualizarlo mejor. Ahora, y miren, aquí tenemos ya en el siguiente momento que es de 10X, la visualización de la, este, de la lámina en el cual aparecen las divisiones, este, para observar la resolución que tiene esta cámara. Ahora, hago un cambio para 20, 20 y nuevamente observando aquí a la vez ahí en la pantalla, este, muevo el micrométrico, para buscar su observación, aquí ya tengo uno y fíjense que arriba aparecen las medidas, las medidas en cuantos micrómetros corresponde. Ok, nuevamente hago el cambio para el de 40X que donde se supone se deben de ver ya elementos como bacterias, células con cierta definición, y aquí también va creciendo esto, ¿no? Y se ve la resolución bastante buena, bastante buena. Y por último el de 1000, 100X o 1000, pero en este caso ustedes saben que esto se observa con aceite, pero igual sin aceite lo voy a tratar de enfocar y ahí lo tienen, ¿no? Pero esta resolución aumenta obviamente al uno ingresar aceite de inmersión. Aquí tenemos lo que es el, la visualización, que tan nítido queremos que sea, o que tan, este, los píxeles pueden ser.